Regreso al coronavirus y las predicciones, las estimaciones que tenemos con base en la mejor ciencia, en la matemática, la epidemiología matemática y que nos llevan a pensar en varias situaciones que nos permiten calcular cuál va a ser la respuesta y responder de la manera más efectiva. Y ojo, ¿eso quiere decir que vamos a evitar la epidemia? No. Todos los días hemos dicho con total y clara franqueza, no. Así como garantizamos que llegaría el coronavirus, también garantizamos que se va a presentar la epidemia en México. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber que eso ocurre, estar preparados como lo estamos y que toda la población participe y coopere. Veamos.